Buenas tardes, en el video de hoy les voy a enseñar a como configurar un canal en la Agile Head Q16 como ya les explique en el video anterior, esta consola trae 16 canales de audio en este caso voy a configurar este micrófono 2 que es el backup el cual lo tengo allá dentro del auditorio que van a hacer ustedes, conectan al canal 16, perdón al canal 12 en este caso es este, este es el que viene allá directamente del auditorio dentro de la consola ustedes van a seleccionar el canal y aquí donde dice Puff, pues para que le dé un poquito más de ganancia después de esto que van a hacer ustedes, van a activar el HPF van a activar pues obviamente la ecualización porque eso es lo que vamos a hacer modificar la ecualización de este micrófono pues para que nos quede configurado pues de una mejor manera el Gate lo vamos a activar y el Comp también lo vamos a activar ya les muestro la configuración en pantalla, listo entonces acuérdense, seleccionan acá y le dan en Puff acuérdense, el canal siempre en ceros, pues para no generar interferencias el Master en ceros, todo totalmente en ceros, si? sin interferencias, canal 12, recuerden, listo? con estos vas a configurar los bajos, medios, agudos y demás ustedes dirán pues como lo hago, para que realmente quede bien en este caso como estoy dentro de un auditorio, sería bueno que ustedes tengan otra persona pues ayudándoles, o si no les va a tocar de aquí de la consola irse hasta el auditorio adentro y verificar, en este caso como yo ya tengo configurado el micrófono 2 y es el mismo canal, o sea es la misma marca del micrófono y la misma ecualización, lo que yo voy a hacer es copiar esta misma configuración en este canal en este caso como pueden ver el azul en el canal 13 que es el micrófono principal esta línea está un poco, perdón, esa culpa está un poquito más gruesa y se vienen ustedes aquí al tercer apartado como pueden ver con este lo alzan y con este lo bajan si no quieren que se gire de izquierda a derecha es con este botón y pues si quieren que sea más amplia la onda es con este entonces ustedes se van riendo así se van a entender cuando digamos que no tienen la ayuda de alguien y es hacer la configuración así de ese modo pues para que les quede mucho mejor o si no como les indico tendrían que hacerlo directamente desde allá yo sé que aquí ustedes pueden escuchar el retorno de ese micrófono pero pues les va a quedar un poco complejo ¿listo? ya lo he intentado así y no queda igual o pues ustedes podrían mirar las configuraciones de su micrófono pues para hacerlo ya después pueden comprar las mismas configuraciones del GAPE y del COM de este mismo canal entonces vienen acá a este canal seleccionan IN y como pueden ver acá están 12.7, 3.21, 6.8, 4.20 seleccionan de nuevo acá lean IN y van a copiar estas mismas configuraciones acá con este ¿listo? eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado hasta pronto